Hola, muchísimas gracias, muy buenas tardes. El exmandatario reveló que hasta la fecha no ha existido ninguna propuesta de acercamiento para buscarle una salida a la crisis del PRD entre ambos sectores. Asimismo, Hipólito Mejía dijo que al igual que Alfredo Pacheco, quien fuera jefe de campaña de Miguel Vargas Paldonado, y quien dijo que no está de acuerdo en la manera en que se ha conducido la crisis, muchos dirigentes en todo el territorio nacional se han acercado a su proyecto. Bueno, esas propuestas no son buenas. Estoy haciendo todo lo que esté a mi alcance, pero eso queda en el archivo de cada grupo, y yo respeto eso, siempre he respetado el criterio de los demás. A la pregunta de que sin el apoyo de Miguel Vargas no se gana la presidencia de la República, esta fue la respuesta de Hipólito Mejía. Yo creo que no nos necesitamos, no Miguel no, el partido, porque Miguel no es el partido, el partido es el partido, pero naturalmente es bueno que todos participemos, todos estemos unidos. Yo creo, he dado todas las manifestaciones de unidad, y voy a seguir luchando por la unidad, pero yo tampoco puedo obligar a nadie que se vaya, y que haga otra cosa. También soy respetuoso, y fui respetuoso en el pasado. Lo que yo sí aseguro es que el que se va del partido se va solo, o se va con muy poca gente, y vuelve. Ante la propuesta de que Jesús Vázquez Martínez sea quien presida la Comisión Nacional Organizadora, Hipólito Mejía dice que esto no es posible, porque los actuales miembros de esa comisión fueron seleccionados en el pasado Congreso José Francisco Peña Gómez, y ratificado por una reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Por el momento es todo, desde la sede de la Casa Nacional del Partido Revolucionario Dominicano, retornamos al set de noticias.